Muchas gracias, un saludo a esta danza, danza Cochatupa y segundo A y Gota respectivamente. A esta forma, los estudiantes han enseñado a abrir el señor Blanque al gran maestro, y el maestro de Puerto Centro de Sinafranco. Atención, ubicación geográfica de Valencia, Cochatupa y Distrito, y el maestro de Puerto Centro de Sinafranco, y el maestro de Puerto Centro de Sinafranco, y el maestro de Puerto Centro de Sinafranco, y el maestro de la danza de Cochatupa y segundo A y Gota respectivamente. Atención, ubicación geográfica de Valencia, y la danza de Cochatupa y segundo A y Gota respectivamente. Puerto Centro de scholars from Alemania, y López Derekischer y shifting y un mejor torque de Valencia, un Messi y mandó a Marta Estrada, arraste alalsingueño de Valencia, Per 이것arán a Kilavoura de�by origins La historia de la danza, los indígenas, friquichanos, afetueros, de sus alces con la técnica de la canalización y el transporte de agua, acumulada en las naturas, que la danza han llevado, específicamente en la natura de Yoko Tocha, y en la natura de San Blanco y las proximidades de la comunidad de Cholocae, llevando a la venta de los vecinos, y unos años acogida en el que se reúne de unas morías de la natura. Música Con Chatúbal, el aplauso de la concurrencia, en esos aplausos. Que ha pasado, se ha entregado a los niños. El aplauso de la concurrencia, danza con Chatúbal. ¡Adiós! 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 Muchachos, enseñar la riqueza grande al aplauso de unidad escolar, los entornos de la ciudad. El día 30 de mayo está en el aniversario. Muchas gracias.